¡Primer round! Esta noche está plagada de estrellas, alcancé a ver ahí al vaquero Navarrete, parece que también estaría Tashiro Fierro, Carlos Cuadras, flamante campeón supermosca interino del Consejo Mundial de Boxeo y también estaría el campeón supermosca del CMB que es Juan Francisco El Gallo Estrada. Vamos entonces, sonando las acciones, Alberto Mora, usted lo vea en pantalancillo en color gris, vivos en dorado, del otro lado, el pelón Díaz en negro y en rojo, le saludamos, Cris Namuz, Ceci Comunales, su servidor Chava Rodríguez, ahí está, escribanles, arroba Cris Namuz, arroba Cecilia Comunales, rápidamente Mora poniendo en problemas con ese jab de mano izquierda, Ceci Comunales al pelón Díaz que lo estaban agarrando, Correcto, hay que aclarar que esta es una pelea de revancha, ya se enfrentaron en abril en Ciudad de Juárez donde Mora le ganó por knockout a Díaz, pero fue una pelea súper pareja, de hecho Díaz venía creciendo, tuvo un round 4 excelente sobre todo al inicio, luego lo agarró con un cruzado de derecha y luego una izquierda larga que le ganó por knockout. Es por eso que es válida la revancha, porque venía a ser una pelea muy pareja, pero ya lo sorprendió Mora en el primer asalto. Qué buena mano. Se fue el primer minuto de labores en el enzogado, trabajando bien con la mano izquierda Alberto Mora, otro lado seleccionado nacional mexicano. Excelente. Haciendo la oportunidad de conocerle, trabajando fuerte con la izquierda, cuidándose del contragolpe Chris Namuz, buenas hechuras, habrá que seguirle la pista a este Alberto Mora. Sí, hay jabs, jabs, y la verdad que el de Mora va con malas intenciones, al estimar, porque lo vimos recién, se conectó un jab y lo hizo ir hacia atrás a Díaz, lo mantuvo cubriéndose. Excelente. Había empezado lanzando alguna mano, el pelón, pero ahora ya no se está animando tanto. Sí, le pintó que iba con el jab, sorprendió y metió el loper de mano izquierda rapidito. Buena guardia. Buen round. Excelente Aperta. Viene uno tratando de maniobrar con adrenalina, Ceci Comunales, después de esos 12 minutos férreos entre Mariel Espinoza y la Diabla Lemus. Lo domina. A tope todo el equipo de ESPN Knockout y ahora muy atentos porque, como decía, el pelón es un peligro realmente, cualquier contragolpe es peligroso de este boxeador. Pero Mora siento que tiene las herramientas y la estrategia para poder repetir nuevamente un knockout. Hasta ahora lo está haciendo bien el pelador capitalino, trabajando ahí con fuerza, debe tener cuidado del contragolpe del pelón Díaz. Excelente. Recordando las felicitaciones para nuestro querido Iván Calderón, que será exaltado en el Salón de la Fama en junio próximo a Yancanastota, Nueva York. Segundo round. Desde Culiacán. Comenzó. Sinaloa, México. Bueno. Cristamuz, ¿cómo quedó tu objetivo en el primer episodio? Y es para Mora, 9 para Díaz. Le dio respeto para dominar y controlar el primer round. Su rival ya lo respeta porque, como decía, lo conoce. De la última pelea que tuvo Díaz fue que le acabó el combate contra Mora. Pero bueno, le están poniendo respeto nuevamente. Trata de meterle presión a Alberto Mora, a Díaz, que le finta el volado de mano derecha, lanza el upper de mano izquierda, se queda corto, la misma finta y no cae, no cae Alberto Mora, es incomunable en su juego. Muy bueno. No, ya sabe de la primera vez que se enfrentaron que Díaz es un boxeador que saca manos sorpresivas, tiene que estar bien atento a eso. Parejo. Por eso es que lo vemos con la guardia bien arriba, aplicando buena técnica y buscando, a ablandar abajo para poder buscar el knockout. Qué buena mano. Este Alberto Mora que no se cuece al primer hervor, no se desespera, sabe de las condiciones peligrosas de su rival. Vuelve a sorprenderlo ahí con ese jab de mano izquierda, ahora buscando la zona de pánica, lo tiene contra las cuerdas. Peligro, peligro, Cristamuz. Y le penetra la guardia cuando lanza tanto a la izquierda como a la derecha. Domina el combate. Este cerrado Díaz le entran las manos, como decía Chava, con ese jab de izquierda, es tremendo lo que la estima. Llaman dos o tres veces que lo hace tambalear e irse para atrás solo con el jab. Muy bien. Vuelve a mandarlo contra las cuerdas, buscando con ese volado de mano derecha. Finta y ahora es el López. La misma finta que le trató de poner Pelón Díaz a Mora fue la que le aplicó Mora a Ceci. Correcto, ya se conocen, ya saben los ajustes que tienen que hacer ambos para poder hacerse de una victoria, pero lo veo mejor a Mora, incluso mejor que la pelea pasada que tuvo con el Pelón Díaz. Mucho más preciso, más pensante y más exacto en el golpeo. Gancho de derecha. Ojo que se despierta Díaz. Ojo con el Pelón. Domina. Atentos, atentos. Claro, domina. Ahí, buscando la respuesta al contragolpe, 30 segundos en este segundo asalto. Recuerde que este, mientras vemos el López maravilloso por parte de Alberto Mora, lo hicieron enojar a Mora. Bueno, aquí todo, dos o tres combinaciones, Díaz. Y despertó Mora peor de lo que estaba. Tira combinaciones largas, rápidas, impotentes y como decía, se le llega a penetrar la guardia de Díaz, cosa que Díaz no ha podido con la guardia de Mora. Se acaba este segundo round, nosotros vamos a venir con más. Tercer round. Ahí en el enzogado, ya con el párpado derecho muy lacerado, o al menos a primera distancia veíamos ahí que Dignamos, por cierto, como va tu tarjeta. Buena peca. Díaz lo intentó, se animó, tiró un par de combinaciones largas, pero fue peor todavía. Ya Mora estaba conectando bien y lo siguió haciendo, 10 para él, 9 para Díaz. Buen combate. Ahí está entonces con la vanguardia, moviendo bien la cintura a Alberto Mora. Decías, Ceci, que tuviste la oportunidad de platicar con Mora, un muchacho centrado. Lo veíamos ahí con proyectos también alternos al boxeo y, bueno, veamos hasta dónde puede llegar este Alberto Mora. Muy bueno. Sí, y muy ajustado al boxeo, muy disciplinado, comprometido con su carrera, profesional, muy cerquita de Juan Manuel Márquez. Imagínense qué motivación para el boxeador de Ciudad de México, además de su gran carrera amateur, siendo un seleccionado de México. Qué buena mano. Por cierto, hoy fiesta nacional en el territorio mexicano y es que se celebran los 11 años de aquel épico knockout de Juan Manuel Márquez, el Dinamita, sobre la leyenda del boxeo filipino, Manny Pacquiao. Una jornada memorable para el pugilismo tricolor. Veamos entonces las condiciones, el Pelón Díaz parece que poco a poco va padeciendo la contundencia de este Alberto Mora, que le pone las piernas tamarientes después de ese upper, pero mucha gallardía por parte del Pelón Díaz, Dinamuz. Tremendo eso justamente, la valentía de Díaz, a pesar de recibir estas manos y ya haber robido por knockout, la Mora sigue intentándolo, sigue avanzando, ya que es aniversario, no sería nada mal ver un knockout como ese de Juan Manuel Márquez ha paqueado ahí. Buen ramo. Que esté viniendo Díaz y que lo agarre ahí de contra con una mano Mora. Gancho de izquierda. Gancho de izquierda. Decían, uf, ahí lo agarró, vale, parado con los pies prácticamente paralelos y aprovechó la distancia va Alberto Mora, se prenden las luces rojas en la esquina del Pelón Díaz, que está padeciendo estos buenos embates ese y comunales por parte de Mora. Sí, y ahora la aceración en el ojo derecho del Pelón Díaz es más notable. Un buen round. Va creciendo Mora, cada vez se va sintiendo más cómodo, sobre todo ahí en la pelea corta, cuando le lleva contra las cuerdas al rival. Muy bien. Es cuando veo su mayor desempeño y donde se lo nota cómodo y habilidoso. Lo tiene contra las cuerdas. Opper de mano derecha, padeciendo el combate. Cuarto round. Que lleva ganada bien la contienda. Comenzó. Veamos, no va a salir más el Pelón Díaz. Esta pelea se va a acabar. Esta pelea se va a acabar. Y va a ser un knockout para Alberto Mora. Al final de tres episodios, sólida exhibición. Y decíamos, Chris Namuz, al final del tercero se veía que estaba ya padeciendo el combate, el Pelón Díaz, ante la buena actuación de este Alberto Mora. Totalmente. Iba a decir que mi tarjeta en el tercero iba a ser para Mora, 10.9, que podía haber sido 10.8, porque justamente no había respuesta por parte de Díaz. Ya en este último asalto, creo que fue una decisión correcta por parte del Rincón, no dejar salir del boxeador. Totalmente se mantiene, bueno, pues con un buen paso, dejando aún más claras las cosas ante este Pelón Díaz que trató de aguantar, pero desde el inicio se vio que venía mucho mejor Alberto Mora, Ceci Comunales, para esta batalla. Sí, de hecho en la pelea pasada le dio más batalla el Pelón Díaz, pero siento que ahora le tenía muchísimo más respeto. Recordemos que perdió ante Mora por knockout en un fuerte cruce, se fue a la lona, no se pudo recuperar. Y obviamente cuando sabés que te podés comer de contra una mano así de tu rival, vas con mucha más precaución y de seguro no se quiso arriesgar quizás a llegar a ese momento. Ya habíamos visto que intentó por ahí presionar y meter un poquito más de ritmo a la pelea, pero la respuesta de Mora fue inmediata y muy precisa. Y bueno, una decisión inteligente por parte de la esquina, siendo lo que había sido la pelea pasada, ¿verdad? Que había perdido por knockout. Bien, Tabásica, vayamos a ver el tiempo oficial de esta contienda para el libro de los récords. El ganador por la vía del knockout técnico a los 10 segundos del cuarto round, el de la esquina negra, Alberto Mora. Ahí está entonces al inicio del cuarto episodio la victoria por la vía del knockout para Alberto Mora. Reconocimiento para Alfredo El Pelón Díaz, pero hoy no había muchos argumentos dentro del ring para llevarse la victoria rápidamente. Le aflojaron las piernas en el primero con un tremendo jab, uno de los mejores golpes de este Alberto Mora. También los hoppers lo fueron llevando hacia atrás y era cuestión de tiempo, Chris Namuz, para que esto acabara de esta manera. Trabajó con mayor velocidad, buen volumen, sobre todo muchísima potencia. Como decías, era cuestión de tiempo, pero ya se estaba viendo que iba a terminar por knockout sí o sí este combate. A mantener el invicto y a buscar mejores retos en 2024, Ceci, para este Alberto Mora. Sin dudas, tiene todas las condiciones en una muy linda categoría.